hola bienvenidos a mi canal cualquiera 20 30 blog mi nombre es katia y te voy a mostrar completas tal y como lo dice el título me fui a walmart a la sección de precios y compré estas cosas que ustedes van a ver ahorita si así distorsionado se ve pero es que bueno voy a mostrarles tuve que comprar esta bolsa porque en walmart no le dan a uno nadita de bolsas entonces yo decía y bueno estaba yo ay esto lo quiero esto lo quiero esto lo quiero pues resulta que de tanto querer se me hicieron un montón de cosas en la mano y yo iba nada más entre ser el cual entregar cual mar solo por el pan iba por un pan cuadrado para el desayuno pues resulta que la mujer pasó a precios porque andaba en otro walmart entonces vamos a ver qué hay aquí diferente al walmart que yo acostumbró a ir bueno porque andaba claro en otra ciudad entonces bueno pasé y yo entonces compré eso todo lo que viene aquí son 800 colones los 800 colones en dólares entonces eso es un dólar con 53 aproximadamente en general porque las que más me ven son bueno en euros vamos a ver que entre que llega primero acá después de la en euros viene siendo 1.40 y voy de una vez a decir empezó mexicanos porque dice que me ven muchas chicas de méxico y chicos son 27.14 cada cosa lo que va aquí incluyendo la bolsita está soles peruanos que también personas de perú son 5.69 no recuerdo cuáles otras monedas hay pero hay cualquier cosa pues convierten los dólares y usan a su moneda por si tienen así como la curiosidad saber cuánto es y bueno vamos voy a sacar todo y ahorita lo muestro bueno vi tres cosas que no son de pichos fue que mi hermana me dijo ay mira que te sirve no sé qué y por qué y una cosa que compré y yo mira para identificar mi bolso me dice mira está esto yo creo que me llevo uno de estos y uno de estos que no son de pichos son de esa sección de cosas viajeras y yo ahora que me acuerdo qué lindo que estaba esos que es la parte que esto va a ser escapiado es escapiable aunque no se me gusta porque tiene me fascina la tele rey en fin este dice nuestro back entonces yo me gusta porque aquí tienes le puede poner la información no sé si en algún futuro viajaré y las maletas van para abajo no lo sé pero me gustaron esos identificadores ya sea que se viaja de aquí a nivel nacional o se viaje este internacional pero bueno aquí me encantaron puestos porque ya sea maleta maleta abajo y maleta está arriba o el bolso y dos maletas no sé yo sé que ahora está muy restringido el asunto de las maletas en los aviones pero pues no sé me encantaron y esto no lo había visto nunca antes si he visto otros identificadores pero eso están como ok como que muy clarito entonces bueno ahí va yo sé que los aviones le dan a uno susta que uno les pone pero bueno eso que sea utilizable me encanta me encanta este y bueno en el nombre de teléfono dirección y teléfono entonces pues ahí va estos hay no recuerdo si era aunque 1200 colones cada uno ahora sí lo que viene a 800 colones cada cosa me excedí comprando si no iba a eso es cierto pero bueno es que este prichos es diferente al o sea es esta sección de ok les digo solamente había un estante y alrededor también había no mentiras este prichos era diferente este era un estante pequeño donde están estas cositas a la vueltita y luego a este ladito habían como artículos de cosas de casas que es así igual lo mismo o sea digamos que este sea el estante de prichos pero eran nada más uno y chiquito y luego era como una hilita alrededor era como como a bien estantes pero cosas de que cosas de casa que vasos que hoy es que adelantar es no voy a no adelantar es cosas así pequeñas y de este otro lado había cosas como algodones cosas del desmaquillante cosas de belleza no sé que es como una nueva marca y luego esta parte que la parte de dónde está todo esto pero es diferente al que yo vi en guadalupe que es el que siempre voy éste estaba en el que era ya por loma tallarco era otra ciudad entonces bueno compré 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 que me gustó este que sea go girl me encantó me encantó me encantó son dos y vamos a abrir vamos a abrir las stickers grandes y vienen dos plantillas y aunque este es el único que tiene holográfico me parece más como iridescente pero es el único que tiene así algo como son yo leí que tenía dos plantillas porque tiene este no es ese sticker igual bien con la temática de coquero piers can do anything y el power y es yo can y y y y y y y y y es como un poquito por el tipo de flores es como un poquito santos y retro por decirlo así como algo como actual no sé se lo leí por ahí en una parte y si es strong woman me encantó yo hubiera que yo ahora les digo yo hubiera que yo comprar todo lo que estaba en su sección pero habían cositas que yo decía no lo voy a usar esto no lo ocupo este aunque yo escogí lo que sí esto me encanta eso ahora que recuerdo ahora que están ahora lo estoy viendo este es de la misma temática yo les hice un vídeo chiquito de lo que había en el dicho de guadalupe del otro walmart y este tienen más cosas por aquí estaba la bolsa que había comprado una bolsa no creo que la tengo adentro porque estoy le estoy dando uso un poquito para cambiar acá y acá esto vamos a colocar este entonces bueno me gustan estas esta está bien y de paso esta es la bolsilla donde viene no sé voy a meterlos igual no voy a dejar a su lado después las coloco ahí adentro o las saco no sé después venían estas que son como para ponerle a las estos son como más retro son para colocarle a los a los las comidas entonces me gustó porque pues así viene claro de avena obviamente que son dos tarros espero que venga otra igual esta dice que son dos plantillas ahorita vamos a ver si son exactamente iguales o diferentes eso me gustó que está así como me encantó esta que decía stop y esto para el azúcar perfecto y me gusta porque casi cada uno tiene un común elementos así retro entonces no sé bueno café no sé si iré a decorar esto porque realmente adentro el comedor pues son cosas de mamá pero bueno no sé al rato y si se las coloque no sé a mí es que la decoración adentro es un poquitito diferente y vamos a ver si las dos plantillas son exactamente iguales es que la decoración adentro va con el blanco el verde y bueno vamos a ver si las dos es exactamente igual y si las dos son exactamente igual de té tengo tengo todas las tés como en las cajitas como decir este bueno aquí tengo este porque este no necesita no necesita agua caliente entonces los tengo aquí a la mano porque son los que compré la vez pasada y saben deliciosos estaba buscando otro para que mi hermano se lo llevara pero en este Walmart no estaba pero eso pero eso riquísimo 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 con solo echarlo en el agua fría y las deja uno ahí entonces bueno ahí está eso pero están estos dos y después los voy a ver si no me toca aquí mismo o aparte saben lo que me gusta de esto de estas cosas de frichos que estas uno las puede quitar así listo y entonces esto no lo puede utilizar para otra cosa pero ya queda uno que quita la etiqueta y estas etiquetas son los propios y esto también que aquí viene esto esto es lo que me gusta al menos aquí porque no se lo he visto a las otras chicas promesos de los vídeos de méxico esto pero así es igual que como se abre abajo se abre arriba bien y estos son escrapearles todos si gusta lo que me gusta es que tiene este así como para para decorar los elementos vamos a ver ahora este me encantó porque es un planificador magnético yo estoy sigo con esos dolores según el doctor como la doctora o el doctor no me acuerdo cuando podrían ser en principios de artritis pero hoy espero en dios que no sea así aquí y esto vamos a sacarlo de una vez quinto ya lo saqué perfecto así lo era pero bueno ya lo saqué nada más queda la parte de abajo y tenemos un plastiquito que será utilizarle para otras cosas van a ver más adelante en otros vídeos y esto está precioso me encantan los colores este es mi rosado mi rosado pastel que me encanta y el lila es algo que estoy metiendo ahorita pero estoy viendo que así estos tonos de retro están lindos con esta decoración está linda don't care happy ideas de lunes a domingo y me gusta porque está chiquito y lo podría poner acá lo que pasa es que esto es un mueble de madera en fin pero me pareció genial no sé me encantó porque yo puedo pegarle y quitarle pegarle y quitarle vamos a ver dónde lo pongo y también bueno si decoro adentro con los aquellos stickers que dice arroz café y todo lo más entonces esto podría colocarlo en él en el refrigerador y irle cambiando un poquito el asunto vamos a ver si podría hacer eso adentro es que no sé la decoración de la cocina no no va con eso pero bueno vamos a ver qué pasa me encanta ahora este es sticker ok aquí hay stickers de todo un poco vamos a ver está aquí yo estoy sacando a como lo saqué la bolsa dice estos son stickers para espejo ah bueno ve había un espejo precioso lindísimo no recuerdo cuál era la decoración que tenía por detrás pero yo dije no o sea para que me va a comprar un espejo si ya tengo el otro y tengo varios espejos pequeños entonces yo dije no eso no entonces yo no voy a comprar todos los elementos ahora este este es un sticker para espejo por qué decía sticker para este y también quiero ver si trae más plantillas o si solamente una bueno dice que es para espejo pero no va a ser para el espejo y está bonito está como como plastificado es un sticker diferente a los otros estos stickers de acá son también como plastificados como para cuando uno se los pone a los recipientes y este es un plástico diferente como para cuando uno se le pone las botellas y así y estoy observando que los que las etiquetas estas de aquí arriba está confiado para no romperla como el otro trae un ejemplo bien este de aquí como si fuera para el espejo este trae aquí bueno el como para el refrigerador esto trae aquí como para las botellas la estuche y así con razón están como plastificado y este es como para los los recipientes ahora este estuche lo compré pensando en mi maletín me gusta pensando en colocar todas estas juntas pensando en un estuche que tengo grande y como otra de las tres anillas me gusta esto que dice lo de el café y positive energy y luego este happy que esté la caseta pero eso es como más retro ok y para meter aquí los papeles pero ahorita lo que voy a hacer es que voy a meter estos mientras tanto para que quede todo junto ahora este voy a ver si hay otro algo más reto o si me voy todo con copias ahora este me encantó que son separadores y seis piezas es como lo siento como metálico esto sí lo voy a dejar así en el estuche porque es solo el momento que ya lo voy a utilizar pero me gustó dice oh my god el símbolo de peace and love en la casetera los antiguos en corazón y este que dice happy no está muy bonito no está muy bonito no me fijé a la hora de tomarlo pero está como un rayadillo bueno por este lado sí están bien ok bueno vamos a colocarlo aquí para bajar mucho de su orden ahora vamos a ver si hay otro del mismo o si todo lo que quiera ya es con o este también y esto también este es el power girl y este me encantó este que todo esto es de los diversos de good y de pues good vives ok esta es una nota magnética de esta yo creo que incluso la compré una a mi hermana esto es como para ponerlo en y si es igual que en la refrigeradora pero quiero ver si lo puedo colocar pues aquí este como se llama no sé en algún lugar de manera que yo quiera y le ponga una nota y porque es que dice positive energy y entonces me encantó eso y esto no tiene nada a ver si la misma la que esto me lo guarde y le voy a decir que me lo guarde para porque no lo bote o no no sé si ya tal verdad si lo voy a utilizar pues que lo dices y no lo va a utilizar porque está bonito como separador vamos a ver porque ella es una de las que llegue cojas chinchas y las botas como esto yo sí lo puedo cambiar ella llegue el botón igual que la bolsita plástica es de y el nueve de guardar las cosas yo soy de guardar las utilizarlas y más cuando se le puede sacar así los elementos de hecho en el vídeo anterior se ven yo utilicé las bolsitas chiquitas que eran de uñas para guardar los papelitos los papelitos los papelitos de vintage ahora este clip de conductivos me encantó este igual vienen los los seis elementos característicos del retro este planificador cn manal me encantó yo tengo ya cosas que estoy utilizando y pues obviamente mi agenda pero no sé yo decía bueno es que es de la misma del mismo tipo y lo que quiero ver si es tipo posible es del mismo de la misma colección por decirlo así yo quería tomar toda la colección pero dije no para que se cosas que no ya que yo sé que no voy a utilizar entonces era como gastar 800 colones en algo que no y vamos a ver si estos tipos de agenda o si es tiene una gomita entonces de repente y la puedo utilizar en la agenda vamos a ver que si quise la gente por cierto bueno que no lo tengo así a la mano la tenía ya tenía lo que pasa es que quite las cosas de aquí y no sé la que tenía en la carterita ahora está allá abajo y colocarlos todos aquí y después ya voy a poner cada cosa en su lugar ahora está casi ya terminé con los retros y ahora voy con todo lo que es temática power wheel excepto las primeras que se demostré porque es que tenía esas dos temáticas web vives que era el retro y lo de poder que es casi casi en la misma onda del retro pero bueno no esto también esto oeste bien roto y no me fijé bueno esto es post it aquí seguro alguien lo abrió ahí mismo porque yo ahorita que lo saqué tendría que ver el vídeo nuevamente pero yo creo que no lo rompí yo no sé no me fijé huele delicioso huele papel nuevo y tiene sus dos cositas magnéticas que igual puedo quitarle las cosas están magnéticas y puedo dejarlo solo en libreta igual que para que no esto se lo puedo quitar y lo puedo utilizar en otra cosa y ya dejar la libreta como tal hay con todas las demás libretas sigo quitando las etiquetas estas y si el vídeo yo quería que será un vídeo corto pero está como yendo medianito porque quiero de una vez ir quitando las etiquetas y echándolas aquí esto lo voy a dejar aquí a un gradito ahora aquí hay otra depósito esto me encantó todos me encantaron todos los que dicen strong woman strong strong you power leader todo eso me fascina ok se vino solita quedó solita esto estoy con un lapicero lo único es que yo no lo voy a manejar así tal cual esto sabe que o sea en esto en esa cartulina no pero me dan ganas de hacer una cosa un momentito todo lo que aquí está la agenda de este año entonces ya que estoy con esto esto de acá si colocarlo aquí tenemos esto yo estoy aquí de una vez para colocarlo a la agenda yo sé que tengo otras más viejas este lapicero está que lo usado interesante está bonito que para ver si no recortar aquí ok sería como recortar esta parte y recortar aquí para pegarse a la ciudad de este lado y aquí al final podría ser aquí y dejaré la portadita aquí para poder que se vea mejor el gato sí mejor mejor aunque eso lo puedo hacer en otro vídeo y después porque si es como la misma temática rosa y la y esta otra que de notas podría colocarla porque voy a dejar todo esto si deseas aquí juntas con esto con la agenda para ver qué tal y cómo se acomoda cómo se desarrolla esto y dónde pongo esto y y y y y y está también está me encantó porque yo decía es chiquitita que yo yo guardando ya la gente decía es chiquita para estos días o que quiera decorar con algo bueno esto es la semana y esto yo decía bueno es pequeña vamos a sacarlo una vez para notas de este año sí sí tengo mis post it allá pero es que estos son chiquitas entonces yo decía esto si funciona y las puedo poner aquí veces que son chiquitas en el de aquí en la par no tanto pero si puede funcionar si pueden servir lo que siento es que la comida no es tan tanto y eso sí lo que ahorita que estaba quitando bueno es así si se pegó pero lo que estaba quitando esas tres veces siento como que ya la comita se afectó muy rápido y ni yo y aquí está aquí está otro y los puntos y ahora hay que eso me encantó cabra todo esto aquí y lo puedo meter todo acá y entrarlo entonces con este estuche ok ahora esto lo voy a hacer en otro vídeo para no hacer ese pan tan tan largo porque la idea es que que estoy mostrando con brindas simplemente bueno está acá bueno este es esta cartichera me encantó tienen estos colores tornasol estos proyectos en tornasol y tienes un que es su etiqueta que esa etiqueta estaba diciendo que las iba a colocar de una vez aquella bolsa que es un poco retro pero una vez estoy metiendo y esto lo voy a dejar aquí después también compré este otro monedero que si yo no necesito un monedero que no que no utilizo monedas prácticamente no tengo un monedero si, si tengo un monedero que le echo billetes de vez en cuando porque porque yo parco casi todo con la tarjeta y yo monedas no de hecho esto es lo que tenía como una esa cuestión de del asunto de llevar la agenda financiera porque yo no uso monedas pero igual me gustó comprarlo porque yo si aquí le puedo echar stickers o cositas así vean aquí yo puedo es más que aquí yo puedo colocar todas esas etiquetas así y no sé estas otras no sé en fin puedo poner stickers acá para escapear todas estas chiquititas vean caben si caben o incluso si tuviera que ponerse mano pero bueno si tuviera que salir o algo y no quisiera llevarme este estuche grande podría poner acá y poner unas cuantas de estas notas aquí adentro y ya no sé o incluso estas notas adhesivas las puedo quitar y las puedo poner aquí y me parece muy buena idea y entonces tendrán notas adhesivas aquí más fácil y no se me moja no pelearían en fin ahora si ustedes verán en otro vídeo pero me encantan y son como igual florcitas pero estas son holográficas o sea ven la diferencia entre tornasol y holográfico y por allá y por allá hay perdón yo lo muy el iridescente y vamos con esto 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 estas bolsitas mueran de las mismas dice bolsitas para almacenamiento y entonces no sé lo compré porque me encanta el rosado está como las compro no las compro las compro ay si los voy a comprar a que salgan un poco caras no se me pareció muy caras para yo creo que son como cinco las que traen vamos a ver cuántas traen una dos tres cuatro o sea que cada besita de estas vale doscientos colones o sea que se hubiera con o sea los hubiera comprado esas también son de tornasol las hubiera comprado en otro lado esas son diferentes pero está bonito y está bien tal vez como para algún snack pastillas o algo así y entonces pues ya echarlas en este ok van para adentro de una vez ok aquí van listo y como todas las demás he estado quitando esto de una vez para que dejar algo para después si lo puedo hacer una vez estas se abren aquí así con cuidado para no romperlo como el otro ok y este igual es estuche grande después ah bueno este es el que tenía de identificador cuando le dije a mi hermana ay mira que lindo como para el identificador o sea yo así como que y entonces ahí fue cuando después ya apareció con los otros tres identificadores que les mostré al principio aquí ay que rico huele aquí quitamos esto oh que lindo tiene un corazoncito este es como de naipe este es como de naipe el corazoncito de si el de naipe y tiene escarchadito tipo tipo holográfico y es un escarchadito y me gusta ok voy a colocarlo a este aunque no va aquí pero no importa aquí se lo coloco a este y después pues los dos lapiceros que yo digo yo tengo demasiados lapiceros pero es que yo dije esa es parte de de el rosado y es parte del juego del power cure ok sale esto sale plástico y por aquí arriba ok aquí están vamos a quitarle esto de una vez y estos y estos no se botan estos se pueden utilizar en otro momento para algo ok estoy viendo que esto se puede levantar por qué le pusieron este sticker aquí ya estando impreso curiosidad a la curiosidad a matar el gatillo dicen bueno como sea resulta que aquí a la hora de arrancarlo le faltó una parte pero es como una dirección de algo porque aquí lo cambio y eso era todo curiosidad del gato al máximo aquí era lo que habían tapado bueno esta parte es escrapeable este sticker ya no este pasó a mejor historia y ese sí va para el basurero este sí es escrapeable va para acá y bueno aquí están los lapiceros quería ver por cierto este otro que estaba por aquí el rosadito a ver a ver pinta y para eso tenemos papelitos aquí que he recortado otras cosas a u mmm ya no puede ya vamos a colocar una acá ok es fosforescente ahora los otros me menos que ser deben ser polígrafos negros pero tienen esto me acuerdo cuando yo estaba en el colegio y en la escuela sabiendo ese tipo de cosas que no me compraba yo no utilicé de estos tengo que seguro que sí además esto será que se pueden utilizar o es solo decoración o así se pueden abrir y se abrieron y se regaron no no qué lindo está bonito se pueden abrir vamos a ver si puedo volver a tapar y que no se vayan a seguir regando así entonces para que tengan cuidado de no estarle haciendo así es lo que yo hubiera hecho hubiera dado vueltas y vueltas y vueltas pero entonces haré como que ponerle una especie de tape así como alrededor para que no se vaya a zafar esto pero está bonito ahora vamos a abrir este como que tiene la puntita que es de pinta negro bloqueamos nuevamente la puntita protectora porque si todavía no las voy a gastar entonces hay que ver un tiempo más y este otro está muy duro ay dios mío a ver ustedes no saben lo que batallé en jalarle esto vamos a ver este otro igual los dos pintan negro y está ahí voy a colocarle con cuidado la puntita protectora y va para adentro aquí aquí lo sigue bien hasta que me quedo rojo de estarle haciendo así como aquí ahora queda esto para seguir utilizando y rechando aquí y viene para su escuche lo que puede ser que no carguen los dos pero en el tronco de guardando aquí y por último ah no penúltimo faltan estas la voy a colocar aquí mismo aquí tal vez en un momento los ocupe para cerrar algo ok vienen estos clips que yo siga los compro o no los compro los compro y yo ah si hasta es lo mismo de del power gear de la misma y yo de si y aparte que yo dije estos no los tengo esto es una buena excusa para comprar y estos clips y los voy a hacer falta aquí bueno de cerca que es un lacito una estrella con una luna una coronita princesa el anillo el diamante que me fascina es todos esos stickers que tiene esas formas que yo creo que por ahí los tengo yo no sé en dónde pero he estado como le coleccionando durante años donde ve esa forma y esta que es una rosita ahora todos estos los voy a sacar y estos los puedo colocar aquí ah bueno aquí puedo colocar entonces también estos plateaditos estos cierres que me pueden servir en algún momento para algo y como están bonitillos ahí va y después por ah bueno esos chicos entonces los voy a sacar y los voy a meter ahí también entonces aunque sean poquete y o los dejo allá no sé ahora veo a ver si se dejo separadas las dos cosas o mezclo power me con las cosas retro que la verdad es que por los colores si me gusta mezclarlas vamos a poner todos los clips juntos me encantan estos clips me encantan estos clips más que todo ese que dice Power Positive Energy entonces me gusta sí sí ya encontré este molinitero y después le voy a enseñar a mi hermana y después me voy a decir ¿por qué no me compraste para mí? y ya le voy a decir yo no sabía que te gustaba a ti ya se vino esto que muestra acá que no es de este video y estas dos cajas las compré por lo mismo porque es del juego y había más cosas de repente otro día ya compré las cosas pero no quería como ese día coger tomar mucho gusto ah bueno me falta esta etiqueta para no dejarla ahí escucho gachos y es la una y cuarenta o sea que ya ahorita me voy a acostar para dormir algo ok ahora sí eso dice yes you can me encantan las frases yo creo que voy a seguir comprando voy a seguir voy a ir al de Guadalupe a ver si encuentro más de esta temática ay mi manos ay vamos a ver yo creo que no tiene nada pues obviamente listo no sé no sé después en que utilizaré esto pero si les digo me costó abrirlo es que yo tengo este problema en la mano tengo hace como ya un mes y medio y está igual mi orden y logro mes y medio con eso mes y medio con eso bueno lo que voy a hacer es que este video lo voy a dejar así y en otro video ya van a ver como organizo y decoro eso pero bueno estas son las compritas así fue como deje todo este destastrito aquí ya si esta otra esta otra y estos otros stickers ahora que por cierto cuando yo utilizo estos stickers así y yo sí que eso esto que está aquí alrededor esto que sobra si lo utilizo yo si no sé usted diga en los comentarios si ustedes los utilizan o son de las personas que llegan y pegan el sticker grande y ya botan el resto yo voy a ver si empiezo a utilizarlos todos o sea como como les digo hacer juntarlos todos estos que quedan así para después mostrarles a ustedes como como utilizarlos como utilizarlos ahí vean ahora que estoy viendo este otro es casi vienen como casi del minuto temática color esto de los de los cats esto y yo creo que de este ya no hay más yo creo que ya salió esa colección de los gatitos ya creo que no está ahora está él con el de girls y estoy retro eso al menos en este de walmart de 3 de esa color más de ayer con y bueno estos son los compitas digamos es que les gustaron más y bueno yo me los continúen diciendo y muchísimas gracias por estar aquí conmigo bye 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 Gracias.